Le mandaron esta cajita Le mandaron esto a usted es para la boda es para la boda que es eso? gracias y Gabriela Alcalá de Salinas California sáquelo mire que es eso? son recuerditos para la boda son van a haber en la boda son recuerditos muchas gracias por mandar estos detallitos para la boda quien es hermano? Luz Ortega y Gabriela Alcalá del otro lado gracias mire somos pajaritos que pajaritos? de todos los pajaritos Gabriela Soda jajajajaj de donde le van a poner de donde le van a poner esto? se lo van a dar a la gente en misa a misa? si un recuerdito a misa? a misa? los pajaritos es para abrir la soda tambien para abrir la soda donde la van a poner a donde? Unos niños le van a dar una camasta. Se lo van a dar a la gente. Ah, a la gente. Sí, aquí viene... Sí. Échalo ahí, pa. Échalo. Aquí. A ver. Así. Ah, a la gente. Sí. ¿Cada quien le va a dar? Sí. Ayúdenme a paquetarlo. ¿Sí? Échalo, compañero. Mirá. Ah, ¿sí no? Sí. Ayúdenme. Vamos a empaquetarlo. Así. ¿No? Sí. Échalo aquí, mire, compañero. Sí. Aquí, ayúdenme. Ellos lo van a empaquetar. Ah, por aquí, ¿no? Sí. Sí, así. Mira. Estos recuerdos se van a dar en misa. A ver, tú. Usted también, los dos. Ah. Que le ayude. A ver, don Pachito. ¿Está a ponerlo en su baño? A ver. A ver. A ver. De un lado, no. Ah, de los dos. Así. Ah, está mejor que yo. Sí. Sí. Sí, doña Beba. A ver. Miren qué lindo. Están empaquetando sus recuerdos. De aquí traen otra. Vamos a ver cómo van. El otro ahí. Es. Es. ¿Qué son estos? Se le va a poner ahí. Gracias por servir con nosotros. A ver. Sí. 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 Los recuerdos son para la boda. Dice. Sí. 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 Es. Sí. Es. Sí. Sí. en efectivo, en un sobre o no sé como se lo quieran dar para que, es que ya no cabe nada como si ustedes ven los videos ya tienen todo aquí en la casita y ya no les cabe más entonces eso les voy a pedir para que si quieren comprarle algo pues que no se lo compren, mejor que le den un sobrecito por favor, para que de ahí más adelante si se ocupa pues que ellos lo gasten a como se debe de usar muchas gracias y pues aquí está un entretenido gracias todo esto de mi manón, gracias muchas gracias son 100 recuerdos estos son diferentes para que lo vean que bonito es noño este es diferente está echando igual mire doña beba es diferente este dos corazones corazones si el de usted y el don Pancho ah si si no si los corazones ajá si apárquenme primero bueno aquí vamos a seguir empacando muchas gracias de nuevo gracias todos los hermanos que vengan a la boda díganle que vengan a la boda que me vengan a la casa me vengan me vengan no no en la boda le dio la roca ya quieres casarse doña beba la roca ya quiere casarse doña beba ¿ya quiere casarse doña beba? ¿ya se quiere casar? Tú dile ahí, Pancho, mamá. Por el parque voy a casarme, porque ya anduve como el chamaco yo. Dile, me casen yo y les vengan. Dile, para que vengan para acá, pero nomás se traigan cobijas. Cobijas, nomás es frío, Dios, Pancho. Ok, mamá. Te amarras. Te amarras. Pues sí, me voy. Ah, bueno. La misa va a ser a las 4 de la tarde, el día 6 de mayo, en la cena de 6 a 7, y la música, el baile de 7 a 12, para que nos acompañen y se vengan temprano. Ojalá nos puedan acompañar en la misa, sería muy bonito que mucha gente los acompañe. Va a ser a las 4 de la tarde la misa, o sea, por el Padre Gili, y la cena de 6 a 7 en la plaza, y el baile de 7 a 12 en la plaza. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir entrando, está cantando aquí los recuerdos. Ya aprendió, ¿no, doña Beba? Ya. A ver, Pancho. Sí. Pancho, ahí. O sea, miren ahí. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Canta? Estaba cantando ahorita, pues la máquina ponchada, ¿cómo canta? ¿Cómo? ¿Cómo? Contento, Panchito. Estaba empaquetando los recuerdos que van a dar en la boda. Yo, pero se lo grabé. ¿Se lo grabó? Sí. Ay, qué livianos, ¿no? Miren, qué bonitos para ganar. Así, Panchito. Ay, qué bonitos. ¿Está contento, doña Beba, en paquetando los apuletos? Mira, le gana a Pancho yo. ¿Le gana, doña Beba? Le estoy ganando ahí. Mira esto, mira. ¿Todo eso lleva usted? ¿Está contento? Son muchos. ¿Son muchos? ¿Qué bonitos? Pero tiene que bajar dos veces. Ah, dos veces. Sí. ¿Ya me lo terminan? Yo lo vendo, los bajamos a la hora, ¿no? Ajá. ¿Eh? Bueno, un chingo, Pancho. Yo, mira, le gano el tirón. ¿Le gano el tirón, doña Beba? Era. Ah, qué rápido, ¿no, doña Beba? Mira, todo eso, yo. Pancho y Panchito hechan a él. ¿Cuál es? ¿De qué hizo a él? Ya son los últimos, Pancho. Ahí lo es a él. ¿Que termina él? Ya no tengo ni uno yo aquí, ¿eh? A ver, Pancho. ¿Te va a ayudar? Tienes que amarra a los brazos. Quedó uno aquí. ¿Ya terminaron? Quedó uno. Qué bonitos. ¿No? Ya no hay. ¿Ya acabaron? Qué bonito un aerolito, parecido distinguí, cuatro palos, mixta blanca. ¿Quedaron así? ¿Quedaron bolsitas? Aquí quedaron. Ah, bueno. ¿Eh? Aquí quedaron. Bueno. Sí. ¿Listo, Panchito? Seguimos, seguimos, seguimos empaquetando los recuerditos. ¿No, Panchito? Él está poniendo el mercatito aquí, la etiqueta. Para ponerlo. Hay el recuerdo. Aquí está doña beba también, muy entretenida. No se deja, doña beba. Está tapado, ¿verdad? ¿Eh? Está tapado. No hay que ver ni nada. Ya terminaron, miña bebé y don Pancho de... de empaquetar sus recuerditos. Miren. Aquí está. ¿Están bonitos, no, doña beba? ¿Eh? ¿Están bonitos, no? Sí, está bonitos. En misa lo van a dar. ¿Eh? En misa lo van a dar. Mira, en misa no hay. Sí, en misa. Cuando se alcance. Muy bien. En misa. En misa. ¿Listo? La cajita en esta. Ahí está, ahorita la vamos a echar ahí. En misa. En misa. O la vas a debatir. Ajá. ¿Qué delicioso? Sí. ¡Eh! No deja eso ahí. No deja ahí. Bueno, muchas gracias.